Entre la última semana de febrero y la primera del mes de marzo se iniciará la distribución de las vacunas contra la COVID-19 para los países que integran el mecanismo COVAX, explicaron funcionarios de la OPS. Recomiendan a los gobiernos hacer una optimización de las dosis a fin de salvar vidas. Durante el primer semestre el acceso a las vacunas va a ser limitado. Por eso es importante que los países tengan un plan de vacunación muy bien establecido con los grupos prioritarios que van a ser vacunados. La recomendación de la OMS y de la OPS es utilizar esta vacuna que va a llegar para salvar vidas. Entonces, ¿quién tiene que ser vacunado primero? Los profesionales de salud que están en contacto directo con los pacientes, en los hospitales, en las clínicas, porque son más vulnerables para atender la COVID-19. Otros profesionales de áreas sociales que también tienen un contacto directo con la población y son esenciales. Por ejemplo, personas que trabajan en asilos, donde están los idosos, los adultos mayores, porque pueden ser personas que van a ser el vetor del virus para los adultos mayores. O sea, cada país tiene que identificar bien. Después, vacunar a los adultos mayores y los adultos que tienen enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, cáncer, deficiencias inmunológicas y otras condiciones que pueden ser un riesgo para desarrollar una forma grave de COVID-19 y de morir por la COVID-19. Entonces, este es el primer objetivo. Esto va a ser importante porque va a reducir la mortalidad, va a salvar vidas, pero esto no va aún interrumpir la transmisión. Barbosa insistió en que es necesario aplicar vacunas para los migrantes de la región. De lo contrario, no se podría controlar la crisis sanitaria en los países. Para esto, la OPS está trabajando con organismos que faciliten el acceso del anticuerpo para los migrantes. Creo que los migrantes deben tener acceso a las vacunas por razones humanitarias, pero también porque ningún país va a estar protegido si no vacuna a los migrantes que están en este país. Entonces, ahí también es importante la solidaridad y es importante para que la estrategia de vacunación tenga su eficacia. Estamos en conversaciones con Gavi, con la gobernanza de COVAX, de tener una cantidad de vacunas que pueda ser enviada a países aquí en la región. Países como Colombia y en otras partes del mundo, países que tienen un número grande de migrantes que puedan recibir vacunas para los migrantes y refugiados. Estamos en conversaciones con otras organizaciones internacionales que llevan el tema de migración y refugiados y también con COVAX. Y creemos que en un par de semanas vamos a tener una respuesta sobre eso. Marcos Medina, Noticias 12.